El salmista escribe un salmo precioso Que introduce este tiempo de adoración En este día para nosotros Y él dice Dichosos los que están en tu casa Dichosos y felices ¿Sabe lo que quiere decir? Dignos de envidia Aquellos que están cerquita de ti Señor Aquellos que contemplan tu rostro Porque cuando esas personas Dice el salmista Cuando esas personas pasan El valle de angustia Algo pasa Esas personas logran encontrar fortaleza en Dios La vida nunca los toma por sorpresa en un sentido Porque tarde que temprano Ellos vienen a descansar En la fuente de todo poder y de toda victoria Que es nuestro Dios Y yo te quiero invitar a que esta tarde Y este día Tú le digas al Señor conmigo Hagas tuya la canción del salmista En el Salmo 84 Tú eres mi delicia Señor Te anhelo Y te deseo Mira Puedes haber estado Tal vez has estado deseando Buscando otras cosas Trabajo Dinero Recursos Alguien que te ame Pero la persona La única Que puede saciar la eternidad de tu corazón Es Dios Cuando tú vienes a su presencia Cuando tú vienes a su presencia Él te llena como nadie más Te quiero invitar a que levantes esas manos conmigo Donde quiera que estés Y le digas conmigo al Señor Te necesito Señor Te anhelo Más que la vida misma Señor Es mi delicia Estar en tu casa Encuentro refugio bajo tu sala Dichosos de alaban Los que contemplan Tu gloria Tu gloria Anhelo Te deseo Me muero Por estar contigo Te busco Hoy ruego Permanecer Toda mi vida aquí Si Gustar un momento De tu sonrisa Vale más que un tesor Más que una vida Si Dichosos de alaban Dichosos de alaban Los que contemplan Tu gloria Tu gloria Te deseo Me muero Por estar contigo Te busco Hoy ruego Permanecer Toda mi vida Aquí Toda mi vida Aquí Más de ese corazón Y esas manos A Él Dice Luzos En el día de hoy Dame fuerza En la mano De aquí Señor Dichoso Dichoso El que tiene En ti Su fortaleza En medio De la aflicción Renueva Sus fuerzas En ti Dichoso Dichoso El que tiene En ti Su fortaleza Si En medio De la aflicción Renueva Sus fuerzas En ti Dichoso El que tiene En ti Su fortaleza Vamos iglesia En medio En medio De la aflicción Renueva Sus fuerzas En ti Anhelo Deseo Me muero Por estar contigo Te busco Te busco Hoy Luevo Permanecer Toda mi vida Aquí Toda mi vida Aquí Te busco Te busco Te buscamos, oh Señor, oh Señor, maravilloso Señor, anhelo, deseo. Me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida aquí. Gracias.